Hola, bienvenidos a todos los amigos, las amigas que vengan a ver este video. Ahora vamos a hacer un video de este token, el token HEX, en el cual hicimos ya hace algún tiempo, hicimos algo de staking con este token. Lo dejamos a 180 días haciendo staking. Próximamente se va a cumplir el tiempo del staking que tenemos por aquí con este token. Bien, y pues nada, vamos a enseñarles lo que hemos conseguido hasta este momento y cuáles son las expectativas que tenemos por aquí. Si usted quiere hacer staking con el token HEX, en primer lugar le recomiendo que investigue, analice, haga usted su propia tarea, su propia investigación y sepa dónde se está metiendo y a qué se está metiendo. Cuáles son los resultados que puede obtener, cuáles son los riesgos que puede correr. Después de eso, si usted quiere invertir, si usted quiere hacer staking con esta moneda, con este token, pues debajo en la descripción del video encontrará un link. Usted puede dar clic y si usted ya está decidido a hacer staking y quiere apoyar a este canal, a un servidor, pues con el link debajo en la descripción podré recibir alguna ayuda indirecta de parte de usted. Pero bueno, vamos a decirles, una vez que ustedes le dieron clic al link que encuentran debajo en la descripción del video, los va a traer a esta página, a esta página del token HEX a HEX.com y ustedes van a bajar a esta parte, van a saltar estos dos videos en el apartado número 3, aquí donde dice instalar Metamax. Hay que tener en cuenta que esta página de staking, pues interactúa con Metamax. Metamax. Entonces, ustedes con su Metamax ya abierta, ya logueados a Metamax, le van a dar clic aquí donde dice go.ex.com, en este link que aparece por aquí en el punto número 3, le vamos a dar clic a este link. También les recomiendo leer aquí, ¿no? Darle una buena leída a todo lo que aparece en esta pantalla, pero bueno, ustedes si ya leyeron, si ya investigaron, si ya más o menos saben de lo que trata esto, pues le dan clic aquí donde dice go.ex.com, le dan clic directamente y bueno, se les abre esta página, esta página donde ustedes pueden apostar en una subasta diaria para poder adquirir la moneda HEX, aquí donde dice transformar, para esto, pues bueno, su billetera ya reconoció la página, se loguean a esta página, se vienen aquí a transformar. Nosotros, miren, esta subasta va a durar 351 días, vamos en el día 324, y aquí dependiendo la cantidad de Ethereum, esto es lo que reparten, vean, 510,479 HEX al día, y aquí dice que por cada Ethereum, tú puedes venir a apostar la cantidad en Ethereum, la que tú quieras, pero aquí dice que por cada Ethereum que tú apuestes, te van a dar esta cantidad de moneda HEX. En este ejemplo, pues ahorita van apostados 5,568.37, 36, 37 Ethereum, esta es la cantidad que va apostada hasta este momento, y aquí nos da el dato que por cada Ethereum que se apueste, pues les van a dar 91,674 HEX. Esto va cambiando conforme va caminando este reloj en retroceso, este reloj termina a las 7 de la noche, tiempo de México. Les doy mi horario, cada uno haga la conversión en sus países. ¿Qué tan recomendable es venir aquí, darle Enter y apostar X cantidad? Miren, ustedes pueden venir a apostar la cantidad que quieran en Ethereum, puede ser 0.1, podría ser, puede ser un Ethereum, bueno, pueden ustedes apostar la cantidad que ustedes crean conveniente, pero se tienen que atener al precio, a la entrada de Ethereum, que se haga hasta las 7 de la tarde. Vean aquí las cantidades que han estado apostando, ayer fueron 9,562 Ethereum, por cada Ethereum les dieron 53,000, y aparte por hacerlo por este lado les dan un 5% más. Pero yo he estado revisando en el Uniswap, y bueno, por estas cantidades altas de 9,568 ETH ingresados, 8,364, pues la verdad no es tan rentable, porque estaba viendo que prácticamente, prácticamente en el Uniswap, si tú vas con un Ethereum a hacer el intercambio por moneda HEX, pues te dan 63,000 HEX en el Uniswap, entonces acá no es tan rentable, pero hay días que sí, miren, aquí este día, el día 318 dieron 67,000, pero aparte les dieron un 5% más, aquí le ganaron fácil como 5, 6,000 HEX de ganancia al intercambio hoy en día, arriba de 63,000, creo que ahí hay días que se gana, hay días que se pierde aquí en la subasta, véanlo por aquí, miren, estos días que dieron 100,000 por cada Ethereum, pero porque entraron poquitos Ethereum, 4,774 Ethereum, por cada Ethereum repartieron esta cantidad de HEX, entonces pues ahí la gente salió ganando, no sé si me dé a entender, no sé si me explique, nosotros entramos acá, en esta entrada entramos con 0.5, vean, en el día 178, directamente el 27 de mayo, de hecho nosotros tenemos un video, aquí en este canal del 29 de mayo, donde les explicamos lo que hicimos por aquí, y en esta entrada, conforme al precio del HEX, y conforme al precio del Ethereum, nos hubiese sido más rentable, nosotros aquí perdimos, supuestamente perdimos, porque nada más obtuvimos 18,702 HEX, entraron 15,017 Ethereum, por cada Ethereum repartieron 34,000 HEX, como nosotros invertimos solo 0.5, pues nos tocaba la mitad de 34,000, eran como 17,000, pero nos dan un 5% más, fueron 18,702, entonces bueno, desde este momento, nosotros entramos al staking, en el día 180, ahorita les voy a enseñar eso del staking, y han pasado todos estos días, porque tiene un plazo de 351 días, le quedan prácticamente 26 días, a esta subasta, y porque tiene un plazo de 26 días, para que lleguemos al día 351, ¿qué significa llegar a ese día 351? Bueno, nos vamos aquí donde dice stake, y vean, aquí nosotros trajimos nuestros 18,000, en el día 180, este es el stake, 18,702 HEX, nosotros iniciamos haciendo staking, el 29 de mayo, termina este staking, en el día 360, el 25 de noviembre, y que nos dicen estos datos, que llevamos un 80% del staking completado, hemos puesto en staking, 18,702 HEX, el día 351, que es el 17 de noviembre, hay un gran día de pagos, a todos los que estemos haciendo staking, así que ese día, por estar haciendo staking, en esta plataforma, y gracias a la cantidad que invertimos, pues nos van a entregar, estos 35,819 HEX, hemos hecho hasta el día de hoy, 1052.89 HEX, en esta plataforma, estos son los intereses, que nos ha generado, el tener staking, 18,702 HEX, y bueno, hasta el día de hoy, nuestra inversión está evaluada, en 19,754 HEX, es lo que hemos invertido, 18,702 HEX, y lo que hemos generado, son 19,754 HEX, si hoy en día, se terminara la subasta, pues se sumarían, estas dos cantidades, los 19,754 HEX, los 19,754 HEX, más los 35,819 HEX, que nos van a dar, por el, BigPi Day, ok, acá también tengo, otro staking, que lo hice, el día, 311, prácticamente, el 7 de octubre, es HEX, que he recibido yo, gracias a algunos referidos, también a algunas compras, que hicimos por aquí, acuérdense, que trabajamos, en el HEX ROOM, y de repente, pues por ahí, los dejé olvidados, y me dije yo, a mí mismo, mí mismo, ¿por qué no pones a trabajar, esos HEX? entonces vine, y está aquí, otra gran cantidad, otra gran cantidad, de HEX, y, pues bueno, vean, octubre, 7, fue cuando empezamos, el staking, se terminará, el 21 de noviembre, llevamos 28%, 28.888%, del staking, que tenemos por aquí, completado, entramos acá, con 30,557 HEX, y el BigPi Day, nos van a dar, 51,640, 46 HEX, hasta el día de hoy, hemos generado, 202 HEX, de intereses, por tener, estos 30,557 HEX, estaqueados, y, tanto los intereses, y el stake, que tenemos por aquí, suman la cantidad, de 30,760 HEX, es lo que tenemos por aquí, si hoy, se terminara el staking, pues recibiríamos, 30,760 HEX, más, los, 51,646, del BigPi Day, cuando es el BigPi Day, ya se los dije, al término, de, los, 351 días, de, esto, de la transformación, de la compra, de la repartición, de este, token HEX, que se ha estado dominando, día, tras día, en esta plataforma, y prácticamente, va a ser, el 17, de noviembre, 17 de noviembre, el día, en que llegue, el BigPi Day, estas cifras, pueden aumentar, o bajar, dependiendo, la gente, que esté haciendo staking, aquí hay una leyenda, que dice, que todos los que estén, haciendo staking, recibirán ganancias, en el BigPi Day, básicamente, es lo que dice por aquí, bueno, no vamos a traducir, aquí nos dice, prácticamente, las ganancias, que puedes recibir, en el BigPi Day, si, el staking sigue abierto, no, vas a recibir ganancias, el día, 351, va en el día, 324, entonces, quedan pocos días, pocos días, para, que lleguemos, al BigPi Day, este, tan famoso, y pues nada, aquí lo voy a dejar, nada más, era traerles, estas cifras, decirles, que hoy en día, nosotros, en aquel momento, el Ethereum costaba, y lo recuerdo, perfectamente, porque tengo, todos estos datos, apuntados, costaba, 220 dólares, un Ethereum, nosotros apostamos, 0.5 Ethereum, prácticamente, 110 dólares, esta inversión, esto que ven aquí, si nosotros, llegamos a ganar, estos 50 mil, que tenemos, estaqueados, 50 mil 515, que es del, el staking, que tenemos, más, los 87 mil, 466, 50 mil, 515, más, 87 mil, 466, llegaremos, a tener, o recibir, más que nada, 137 mil, 981 jex, y ahí está, señoras y señores, si, al día de mañana, vamos a hacer de cuenta, recibimos esta cantidad, podemos recibir más, o podemos recibir menos, pero va a rondar, entre estas cantidades, si logramos recibir, esta cantidad, prácticamente, estaríamos, haciendo, un por 7, o un por 8, prácticamente, ojalá sea, por 8, pero vean, este es el valor, de los, 137 mil, 981 jex, que recibiríamos, si hoy en día, hoy, hoy terminara, tanto, llegar al, bit by day, como también, recibiríamos, nuestro, staking, pues, llegaríamos a tener, el equivalente, a 784, dólares, en jex, prácticamente, el valor, de 2, ethereum, cuando, nosotros, en aquel entonces, invertimos, simple y sencillamente, 0.5 ethereum, en ethereum, se, haríamos, un 300% de, ganancia, es más, que la verdad, además, que miren, hemos estado notando, y dándole un seguimiento, en conjunto, mi amigo, Oscar coin, que también, afortunadamente, pues, nos hizo caso, a esta locura, que ojo, repito, no sabemos, en qué números, va a terminar, este token, una vez, que lleguemos, a esas cifras, pero vean, vean ustedes, en un día, lo que ha, hecho, por aquí, este, este token, todavía, usted tiene tiempo, de hacer staking, si así, lo desea, recomendarle, recomendarle, que usted, invierta, donde compre, sus ex, pues bueno, usted lo puede hacer, aquí, en la transformación, midiéndole el riesgo, porque no sabemos, en este momento, en la transformación, si usted puede salir, en ganancias, o le sea más rentable, hacerlo por el Uniswap, mire, aquí lo puede hacer, también, por el Uniswap, y sacar usted, cálculos, por un Ethereum, están dando, 69,963, token, HEX, y ya lo vimos, por acá, en la subasta, vamos a ir para acá, nada más, que aquí, agréguele, recuerde, agréguele, el 5%, momento, pues bueno, el único día, con esos números, en ganancias, pues sería, este el día, 318, 67,000, o este el día, 317, que dieron 71,000, no sé si tenga, la posibilidad, de entrar con un Ethereum, o con menos, lo que sea, pero este es el parámetro, es lo único, que le estoy comentando, no es de a fuerzas, que entre con un Ethereum, pero si usted, entrara con un Ethereum, este Ethereum, se sumaría, a los 5,569, que han entrado, en este momento, entonces, obviamente, la cantidad de Hex, bajaría un poquitín más, y por cada Ethereum, que está entrando, pues estaría bajando, en este momento, pues si usted apostara, un Ethereum, le darían prácticamente, 91,000 Hex, pero todavía, quedan 6 horas, 6 horas, por terminarse, en esta subasta, y desgraciadamente, en los últimos minutos, no digamos horas, en los últimos minutos, es donde arrecia, pues la apostadera, toda la gente, todo el mundo, quiere apostar, y meter, sus Ethereum, en el último minuto, y de repente, este número de aquí, estos 5,569, se dispara, se dispara, sube de precio, y de repente, pues le llegan entregando, muy poquitos Hex, entonces, bueno, usted calcule el riesgo, decirle yo, dónde es, dónde es más, conveniente comprar, el token Hex, pues la verdad, por decirles, yo les diría, de este lado, porque de este lado, a mí, pues me dan comisión, si usted lo compra, en este lado, en el Uniswad, pues acá no me dan comisión, pero, pues como nosotros, más que nada, buscamos que usted tenga, el mayor beneficio, pues a mí, se me hace muy arriesgado, hacerlo por la transformación, yo les diría, que, si ustedes, ya le vinieron el riesgo, y todo, y quieren comprar, pues lo hagan, por este lado del Uniswad, eso es lo que yo les recomendaría, por el lado del Uniswad, y bueno, ya será decisión de usted, última cosa, que quiero comentar, vamos a ir aquí, a la parte del Uniswad, de acuérdense, que tenemos liquidez, en estas dos pool, que nos están dando, Uniswad, y nada más, como dato curioso, este reloj, en retroceso, que quedan 26 días, 6 horas, 10 minutos, y algunos segundos, pues este reloj, en retroceso, pues la verdad, que cuando conocimos, esto de las pool, de liquidez, de Uniswad, nos causó, nos hizo click, muy rápido, el invertir, en estas pool, de liquidez, he puesto aquí 4 mil dólares, el equivalente, a 4 mil dólares, en estas dos pool, y la verdad, lo hice, por este reloj, en retroceso, por este reloj, en retroceso, ¿por qué? porque encaja, perfectamente, en el día, en los minutos, en los segundos, con el Big Pi Day, tan famoso, de el token HEX, termina, el mismo día, 351, para ser más específicos, el 17 de noviembre, se termina, aquí, la transformación, la subasta, de HEX, como también, la repartición, de este lado, de Unis, en las pool, de liquidez, dato curioso, que quería venirles, a compartir, no sabemos, si ha sido simple, y sencillamente, alguna casualidad, dentro de las dos plataformas, que nada tienen que ver, la una con la otra, o que ese día, 17 de noviembre, pues, nos han dicho, tanto en HEX, como, en el Uniswad, que ese día, el día del Big Pi Day, este que está por aquí, que es 17 de noviembre, a las 7, 7 de la tarde, tiempo de México, va a haber un día, un gran día, de pagos, no solamente, les digo, para nosotros, en el HEX, sino también, por acá, por el Uniswad, crean lo que a mí, me llamó mucho la atención, ver, que estos dos reloj, empataran, perfectamente, en el día y la hora, en el cual, van a terminar, me parece, un dato curioso, de hecho, también se dice, que van a ser, más del HEX, que pueda, que esto, que está por aquí, no, los 51 mil, y los 35 mil, que están por aquí, que puede ser, que nos llegue, más del HEX, estos 87 mil, puede aumentar, en el día, en el Big Pi Day, no sabemos, si sea verdad, por ahí, aparecen, algunos, tortas, en color rosa, en el cual, pues se dice, que hay, que van a ser, una repartidera, de token, no lo tenemos, bastante claro, nadie lo tiene, bastante claro, en los videos, ni en inglés, yo he visto, bastantes videos, de información, en inglés, y todo esto, y por lo menos, a mí no me queda claro, si nada más, sea esta cantidad, o nos llegue, algún adicional, no lo tenemos claro, y mucho menos, sabemos, si esto nada más, será el término, en este lado, cuando se termine, este reloj, pues nos dejarán, de dar, esta ganancia, en unis, que por cierto, miren, llevamos ya, minados, en estas, pool de liquidez, 14.69, unis, tenemos minados, por aquí, y pues nada, aquí voy a dejar, el video, saben que yo hago, estos videos, pues prácticamente, para dejar, un antecedente, en mi canal, de lo que yo estoy haciendo, usted haga, sus propias investigaciones, usted arriesgue, o no arriesgue, sus criptomonedas, es decisión de usted, usted es una persona, inteligente, y sabe, en qué, poner, su dinero, sabe los riesgos, sabe las ganancias, que puede usted adquirir, y en base a eso, usted ha decidido, entrar, o no entrar, en diferentes, proyectos, bueno, por mi parte, ha sido todo, nos vemos, hasta un próximo video, salud, y adiós, y adiós, vel, y adiós, Gracias por ver el video.